¿Quién se va hoy? ¿Sole Fandinho? Mirá si me toca a mí. No, yo creo que si no soy yo, es Sole, pero yo tiro, no sé. ¿Y por qué Sole? Porque uno tiene un instinto, no sé, o sea, no. El año pasado también hacía eso y me resultaba que ya automáticamente a uno le sirve y es parte del juego, si te preguntan, contestás. ¿Por qué dijiste para mí se va Sole Fandinho hoy? A mí me preguntaron, mija, ¿quién se va para vos? El año pasado me pasaba lo mismo y yo tiraba, ¿viste? ¿Te acertabas? Sí, hasta dije, bueno, para mí se iba Sole. Viste que cada uno tiene una fecha de vencimiento y cada uno sabe más o menos cuando llega el momento. Mika dice, si no me voy yo, se va Sole Fandinho. Si vos no te vas, ¿quién se va? Jamás lo diría, no me interesa. No, es como tirarle mala vibra a mis compañeros que los adoro y no me meto en esa. A Ximena le preguntamos lo mismo y ella dice, no, yo a esos chicos no lo hago. Eso es una mala actitud, no, 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 eso yo no lo hago. Está muy bien, a mí me gusta, yo soy honesta. No significa que yo quiero que se vaya, es muy diferente. Es diferente que yo digo, yo quiero que quede eliminada tal persona. En este año no me pasa eso. Me pasa que si me preguntan, contesto, esto es un show, es un reality y no tiene nada de malo. Es como que me digan, yo la veo eliminada, Mika, y está bien. Y si en el fondo eso te fortalece, nunca sabes. Más allá que haya buena onda, esto es una competencia, es un reality, es una competencia. No llegan los 10 a la final. Xime Barón, así como baila, ¿cómo la ves? ¿Es buena competidora, es buena rival? Sí, es buena rival, incluso es la primera vez que va al teléfono, digamos, a la sentencia. Yo es la tercera. Sole, duelo, complicado, tensión, concentración. Viene Mika Biciconte y dice, si no me voy yo, se va Sole Fandinho. Por ahora somos tres. ¿Te dicen eso de te vas vos? ¿No te gusta? No, no, al contrario, me motiva. Bueno, tal vez yo no tiraría un nombre por la situación, ¿no? Porque somos todos como compañeros de trabajo, estamos compitiendo, pero uno no sabe el azar que puede pasar. Polina dice que eso es mala vibra, como que no hacía falta, la verdad. Somos todos compañeros, es mala vibra. Yo les voy a dar un consejo, a mí me refuerza, para mí es buena vibra.